... Lo que yo vi es que la señora Muriel bajaba por esta acera... ...de Coyoriel hacia abajo, sobre las 7, 7 y media más o menos... ...se paró justo en el paso de peatones, en este que tenemos aquí... ...cuando el semáforo empezaba a parpadear, ella cruzó... ...y justo cuando cruzó, el semáforo se puso en rojo en el medio. Justo en ese momento, venía un ciclista con su semáforo en verde en esa dirección... ...no debió verlo, debió mirar hacia la derecha, como estamos acostumbrados, como es un carril bici... ...chocaron las cabezas en ese punto conflictivo ahí... ...y fue justo para aquel árbol que tenemos allí, con tan mala suerte que chocó la cabeza contra el bordillo.